Señoras y señores Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lleva Hacia el hondo bajo fondo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lleva Hacia el hondo bajo fondo 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 Cuando unión, cuando unión Cuando unión Cuando unión Cuando unión Cuando unión Mi corazón Mi corazón Mi corazón En mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Más allá, macho Más allá, macho Cuando unión 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 En mi corazón En mi corazón